En el este del continente euroasiático y el sur del continente sudamericano, los monzones ancestrales han esculpido paisajes contrastantes y las estaciones cambiantes han pintado panoramas diversos. Acompañadas por el oleaje impetuoso del océano, dos civilizaciones resplandecientes en ambos extremos del mundo están componiendo un nuevo y vibrante capítulo de progreso. China y Brasil, separados por miles de kilómetros, están unidos en el corazón y de las manos. A gente ya ve la relación del Brasil cada vez más fuerte con la China. A gente va compartiendo tecnología, conocimiento y también va acrecentando la cultura. Es verdad, la lengua es un vehículo para pensamientos, sensaciones, valores, explorados por medio de la traducción de obras de literatura. Esta empolgación, esta energía que a gente tiene en la hora de cantar, para los chineses también, para que ustedes conocen un poco más de nuestra cultura y de nuestra expresividad. Nosotros siempre hicimos, en la cooperación con la China, satélites ópticos para tirar fotografías de la superficie de la tierra y que son muy úteis para nosotros, por ejemplo, en el monitoreo del desmatamiento de la región amazónica. Desde la stronza de la producción, la investigación de la industria y la 인� Darcezca son algo más grande. A la colaboración del punto de acción es un trabajo enorme. Uno de los firstos en la partición de la pandemia, y dos grandes grandes mecanismos. Incluso es exactamente la historia. Y nadie se piensó que los dos títulos se han ido aquí, y se corren los híbrados, los moos se volvieron muy fuertes. Durante estos 50 años, en que el mundo cambió mucho, el Brasil cambió mucho y la China cambió mucho, nunca hubo un retroceso en las relaciones entre Brasil y China. Al entrar por la puerta principal del Jardín Botánico de Río de Janeiro, a la mano izquierda, no muy lejos, se alzan dos árboles de té de más de 200 años. Son testigos del inicio de las relaciones entre dos grandes naciones, China y Brasil. Los primeros chineses que llegaron aquí, que llegaron en 1919, vieran para el Jardín Botánico. Y aquí y de allí por diante, aumenta esa cultura dentro del Jardín Botánico, que llega a tener aquí 13.000 pies de chá de China plantados aquí, distribuidos en estos terrenos, que hoy a gente tiene, infelizmente, solo pocos pies de chá para recontar esta historia para nosotros. Estos dos árboles antiguos, debido a la rareza de su especie, han captado la atención del botánico Marcos González. Y aquí quiero hablar también de este monumento aquí, que fue grabado para, de cierta manera, se tornar una memoria de nuestras relaciones Brasil y China. Hace más de 200 años, los primeros productores de té chinos trajeron valiosas semillas y con sus propias manos plantaron árboles en lo que ahora es el Jardín Botánico. Enseñaron el arte del té, marcando el comienzo del intercambio popular entre los dos países. Su llegada impulsó el florecimiento de la industria del té en Brasil, convirtiendo el té en la primera bebida nacional del país. En honor a ellos, a principios del siglo XX, el gobierno de Río de Janeiro construyó un pabellón conmemorativo en el Parque Nacional de la Tijuca, al que llamaron Pabellón Chino. Y ellos tres están conversando con este personal. El botánico Marcos González está dando una clase sobre la historia del té a un grupo de niños preescolares locales. Es la primera vez que estos pequeños conocen la cultura de un país tan lejano. Y ellos están en la clase de la planta. Y ellos están entendiendo, ¿no? Entonces, cuando se toca y se ve que esto no es una cosa que está en la televisión o que está en el celular, está en la su mano, la planta de verdad. La, realmente, la historia de ella está en cada folhita que fue transformada para nosotros beber el chá de ella. En esta clase especial, Marcos no solo habló sobre la historia del té, sino que también compartió con los niños los distintos tipos de té y el arte de su preparación. Los niños usan lápices de colores para expresar su interpretación e imaginación de la amistad. Durante el último siglo, el té ha tejido los primeros pasos de la amistad entre China y Brasil, llevando la cultura china a esta cálida tierra brasileña y abriendo un nuevo capítulo de colaboración en los campos de la información y la tecnología. Este era el modelo del primer satélite que a gente fez juntos. Él demoró bastante para hacer y fue muy importante para nosotros porque nos aprendemos mucho, nos desenvolvemos mucho en la industria nacional por causa de esta parcería con la China. El CBERS-1 fue el primer satélite fruto de la colaboración espacial entre China y Brasil. Su exitoso lanzamiento marcó un avance histórico en la tecnología de teledetección de los dos países y finalizó la dependencia de datos de observación terrestre de otros países. Nosotros siempre hicimos, en la cooperación con la China, satélites ópticos para tirar fotografías de la superficie de la tierra y que son muy úteis para nosotros, por ejemplo, en el monitoreo de desmatamiento de la región amazónica. Entonces, la cooperación con la China es una cooperación muy extensa en la área espacial y en otras áreas también. Y es una cooperación que a gente gustaría de mantener y gustaría de ampliar. Fue con ese espíritu de ampliación que los dos nuevos satélites que están siendo desenvolvidos fueron pensados. Nosotros estamos desarrollando el CBERS-5 y 6. En 1988, China y Brasil firmaron el protocolo que establece la investigación y producción conjunta de los satélites de recursos terrestres China-Brasil, CBERS, por sus siglas en inglés. Desde el exitoso lanzamiento del primer satélite en 1999, los dos países han colaborado en la fabricación de seis satélites, ampliamente utilizados en áreas de recursos naturales, agricultura, recursos hídricos y protección ambiental. Esta colaboración y confianza mutua se ha fortalecido con el tiempo. En la Academia China de Tecnología Espacial, científicos discuten sobre los próximos pasos del proyecto. El CBERS-4A, el sexto satélite de observación terrestre desarrollado conjuntamente por China y Brasil, cuenta con capacidades de imágenes de alta resolución. Permite monitorear con precisión cultivos, bosques y cuerpos de agua, proporcionando datos clave para la investigación científica y la planificación urbana. Este satélite ha cimentado una base sólida en la colaboración en la vigilancia de recursos y la evaluación ambiental. Todos los días, los satélites pasan sobre la región amazónica. Nos obtenemos las imágenes de estos satélites y verificamos nuevos desmatamientos ilegales que están acontecendo en la floresta amazónica. Las cámaras que están a bordo del CBERS-4A son cámaras diseñadas para hacer este tipo de monitoramiento. Ma Xi Yun, ingeniero en jefe del CBERS-4A, ha participado en el desarrollo de cada uno de los satélites del programa. Para integrar estos satélites en un sistema práctico de operación estable, él sigue de cerca las coordinaciones técnicas a pesar de su avanzada edad. En realidad, es un satélite que tiene diversas cámaras. Y él tiene la capacidad de imaginar tanto alvos grandes, por ejemplo, una gran floresta amazónica, grandes plantaciones y hasta niveles, sin, de ruas, es posible obtener imágenes con estos satélites. Nos comenzamos con la China, nuestro plan de datos abiertos. Todas las imágenes capturadas por los satélites CBERS son disponibles gratuitamente para cualquier uno. Gracias a los esfuerzos conjuntos de los investigadores espaciales de los dos países y la estrecha cooperación de más de tres décadas, el CBERS se ha convertido en un referente global en satélites de teledetección y un modelo ejemplar de la cooperación sur-sur. Los datos abiertos benefician a las personas de todo el mundo. El programa CBERS como un todo, él tuvo un impacto muy positivo en los dos países, tanto en Brasil como en China. Por ejemplo, nosotros estamos en el CBERS-6 desarrollando satélites de tipo SAR, radar de abertura sintética. SAR, poderemos imaginar todos los biomas de todo el país, incluso en condiciones climáticas adversas, o sea, en condiciones de tiempo adversas. Él también trae más información. Él también trae más otra banda espectral. La tecnología es un catalizador para mejorar la vida humana y cada avance tecnológico impulsa el desarrollo del ser humano. Mientras tanto, en tierras brasileñas, otro importante proyecto está impulsando la integración tecnológica en el sector eléctrico y promoviendo el desarrollo de energías sostenibles de Brasil. Este es el único equipo en Brasil capacitado para realizar mantenimiento de líneas de transmisión de corriente continua de ultraalto voltaje mientras están en operación. Este equipo protege una autopista eléctrica que atraviesa cinco estados brasileños. La fase 2 del proyecto de transmisión en ultraalta tensión bipolar de 800 kilovoltios de Belomonte. Fabiano es el líder de este equipo. Con casi 30 años de experiencia en el mantenimiento eléctrico, es un verdadero experto en el sector eléctrico brasileño. Sin embargo, incluso él se siente nervioso cuando se enfrenta a líneas vivas de ultraalta tensión. La mayoría de los hogares en el mundo utilizan voltajes que no superan los 220 voltios, mientras que en las líneas de ultraalta tensión el voltaje es miles de veces mayor. El trabajo en líneas vivas requiere una proximidad extrema a estas líneas e implica riesgos y desafíos significativos. Hoy la tarea de Fabiano es liderar a su equipo en la sustitución de un aislador dañado. Para garantizar el éxito de la tarea, Fabiano ha invitado a Tzuida Wey, gerente técnico del departamento de mantenimiento de la compañía para brindar orientación en terreno. Desde su puesta en marcha, la fase 2 de Belomonte ha mantenido un funcionamiento seguro y estable. Los trabajos en líneas vivas son clave para garantizar esta fiabilidad. Esta línea de transmisión, que se extiende por más de 2.500 kilómetros a través de Brasil, transporta energía hídrica limpia desde la cuenca del Amazonas, en el norte, hacia los centros de carga en el sureste, abasteciendo a más de 22 millones de personas en áreas clave como Sao Paulo y Río de Janeiro. La tecnología china de ultra alta tensión no solo ha ofrecido una solución china para la seguridad energética de Brasil, sino que también ha transformado silenciosamente la vida de las personas locales. Hoy estamos haciendo la inspección de nuestra línea de transmisión muy próxima del cruzamiento del río Tocantins. Durante la construcción del proyecto, la línea de transmisión pasó por Marilandia, un pequeño pueblo en el estado de Tocantins. Esa comunidad aislada anhelaba mejorar sus condiciones de vida precarias. Tras finalizar el tendido eléctrico, los trabajadores construyeron una planta procesadora de jugos. Durante la instalación eléctrica, los trabajadores se dieron cuenta de que la gente vivía en la pobreza y enfrentaba serios problemas de calidad del agua. La compañía SGBH decidió aprovechar los abundantes recursos frutales locales para construir una fábrica de jugos. También ayudaron a perforar pozos para proporcionar agua de calidad tanto para los habitantes como para la producción de jugos. Con la operación de la planta, la vida de los lugareños mejoró enormemente. Yo tengo mi salario triplicado, porque yo no tenía ningún, era prácticamente zero. Y hoy yo construí mi casa, reforméla, porque aún no es un salario que puedo hacer de una vez, pero yo compré mi sofá, que yo no tenía, compré televisión, yo compré celular. Yo puedo decir que es gracias a mi proyecto. A veces a gente tiene internet que a gente no tenía, ¿verdad? Marlene es empleada de la fábrica de jugos. La independencia económica le ha dado confianza y esperanza para el futuro. Con sus propios ingresos, ha mejorado su hogar y ha aprendido a usar internet para atraer negocios. En dos años, ella creció mucho. Entonces, lo que a gente vendía, hoy, a gente vende lo largo. Entonces, nosotros pensamos en comprar más frías, pensamos en una escorpadeira mayor, una celadora, comprar más frutos en las áreas entornos para buscar el fruto para nosotros. Una línea de transmisión llevó la tecnología china de ultra alta tensión a Brasil, asegurando el suministro energético y una planta de jugos trajo nuevas esperanzas de vida para los habitantes locales. La mejora de las condiciones de vida fomenta la conexión humana, mientras que la integración cultural estrecha aún más los lazos entre China y Brasil. A las tres de la madrugada, los miembros de la Orquesta Forte de Copacabana se reúnen en el aeropuerto listos para emprender un viaje lleno de expectativas a China. Sí, primera vez que viajo internacionalmente, inclusive, para mim é uma grande oportunidade, além de conhecer a cultura chinesa, que é uma cultura milenar, e eu acredito que tenha muito a ensinar para a gente. A gente vai ficar 15 dias, então isso também vai ser uma experiência muito legal, de estar fazendo música com músicos chineses. 3, 2, 1... Depois de mais de 20 horas de voo, chegam a Beijing para participar em uma grande celebração cultural. Em marco do 50º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas entre China e Brasil, o intercâmbio cultural entre ambos países se ha vuelto mais rico e frequente que nunca. A Universidade de Pekín, nesta ocasião especial, invitou a la Orquesta Forte de Copacabana como invitados especiales para participar na gala Noche do Medio Otoño, celebrando esta festividade tradicional e a amistade entre China e Brasil. E quando a gente veio para cá, é a primeira vez que eu estou na China, primeira vez também da orquestra aqui na China, e eu vou estar cantando uma música que representa exatamente o que esse festival tem de significado. Então, para mim, vai ser muito especial que o festival está fazendo parte desse momento. Então, boa tarde! E, em primeiro lugar, eu não sei se você sabe alguma coisa sobre o festival do meu todo ao todo. Depois dos ensaios, a professora Fang Xin, do Centro de Estudios Culturales Brasileiros da Universidade de Pekín, junto com os estudantes, organizou uma experiência cultural do Medio Otoño para a orquestra. Vai ser... ...de set de tempo, ou seja, amanhã. Então, hoje eu fiz a lanterna, que tinha o coelho com a Chao Mufua, que é o Hao Hao Lui Luan, que me lembra muito a música que eu vou cantar hoje à noite, da lua, representa o meu coração. Que é com o ritmo brasileiro. E aí eu sinto como se a gente estivesse realmente junto, completo, cantando junto essa canção. e os Unilíbri estou, verei. À noite, luta brilhante do inicio das na lua do festival do Medio Otoño da Universidade de Pekín. ¡Gracias! 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 Sim, de fato, a orquestra a gente conta com muitas pessoas que vieram de periferias, de favelas, mas a orquestra ela traz e está trazendo essa oportunidade da gente que não tem esse contato famoso no Brasil e super animada e a gente queria trazer essa animación brasileños de cantar esa empolgación, esa energía que a gente tiene en la hora de cantar, para los chineses también para que ustedes conocen un poco más de nuestra cultura y de nuestra expresividad. De mucho tiempo entonces yo espero que esas relaciones se tornem cada vez más de amizade de comércio de tecnología, de inovação no solo de la cultura, con un gran crecimiento para nosotros, es lo que esperamos no solo yo como todo brasileño yo creo, yo creo mucho en eso. Los apasionados maestros de capoeira brasileña también comparten esta misma visión. Capoeira La capoeira, también conocida como danza de combate brasileña, es una mezcla única de arte y artes marciales. Con ritmos y tambores distintivos, lleva el sol y la pasión de Sudamérica a las tierras lejanas de Oriente. En un taller en Beijing, el maestro Gugu, un experto en capoeira comparte este arte ancestral con estudiantes chinos. La capoeira se distingue por su capacidad de fusionar artes marciales, gimnasia, danza y música. Combina elementos de combate con la elegancia de la danza, creando una forma de enfrentamiento físico en la que se demuestran las habilidades corporales. El maestro Gugu con su entusiasmo motiva a todos sus alumnos. Para él, la capoeira es un lenguaje universal que se comunica entre diferentes culturas. Hoy tengo mi academia en São Paulo, en Alemania también. Y ahora aprendiendo un poco de cultura local, chinesa, puedo estar enseñando. Es muy gratificante enseñar para personas que están abiertas para aprendizaje, atención, lo que se está haciendo, como usted está explicando. Y yo creo que la capoeira, no solo aquí, como en el mundo todo. Durante esta visita a China, además de impartir clases, el maestro Gugu llevará a sus alumnos chinos a Shanghai, donde participarán en uno de los eventos más significativos de la capoeira, el batizado. El maestro Gugu, el maestro Gugu de la mano, todos los actores son los alumnos. Para aquellos que el maestro, los reiniciar a los estudios podrán ser en un club de su, el noходит en un club de su. Y la capoeira, todos los estudios en un club. Los estudios son los alumnos están en una mezcla entre los alumnos y la skin, todos los alumnos tienen un club de su. El artículo es un club de su. El color es 4 tamaño. Es un club de suurdo, que está definiendo un club de su. A partir de los estudios, el club de cada uno está un club de su. La capacidad de estudios en un club de sures. El batizado reúne entusiastas de la capoeira de todo el mundo. En la capoeira hay una frase célebre, el mejor jugador de la capoeira es aquel que permite a su oponente mostrar lo mejor de sí. La capoeira no solo es un deporte, sino también un lenguaje corporal. La cultura brasileña es viva porque es una cultura a través de las manifestaciones, desde la religión, la danza. Y en China lo que me sorprendió es ese interés que las personas, al menos las personas que tuvieron contacto aquí, tienen por la cultura brasileña, por la capoeira, a través tal vez de una libertad. En la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, el sinólogo brasileño Giorgio Zinedino es invitado a impartir una clase sobre la traducción de clásicos chinos al portugués. El Ren de Confucio, el Tao de Lao Tzu y el Xiao Yao de Chuanzi, al hablar de los clásicos de la cultura antigua china, este académico brasileño lo hace con una fluidez impresionante. Es verdad, la lengua es un vehículo para pensamientos, sensaciones, valores. Los analesos por la importancia central en la cultura nacional china. El Tao Te Ching, porque él realmente, en términos de promoción de la cultura china en el exterior, es el libro más importante, yo creo, aún. Y el Xiao Zhan es un poco por un elemento personal. Yo creo que el Xiao Zhan es el libro chino que habla más al corazón de los lectores internacionales. Analectas de Confucio fue la primera traducción de un clásico chino que Giorgio publicó. Más tarde continuó con obras como Tao Te Ching y Chuanzi, convirtiéndose en un puente clave para la comprensión de los clásicos chinos en el mundo lusófono. Para los estudiantes de portugués, sus obras son una fuente de inspiración y aprendizaje invaluable. Intellectualmente, artisticamente, en teoría, ese sería un papel intercambio cultural. Sabemos que, en términos históricos, los dos se desarrollaron prácticamente separados, muy pocos contatos directos entre Brasil y China, hasta el siglo XX. Entonces, la traducción de estos textos viene un poco a suprir lo que no fue realizado a lo largo de estos séculos y milenios. Desde que llegó a China en 2005, Giorgio ha vivido aquí durante 19 años. Su amor persistente por la cultura china lo llevó a profundizar en el estudio del chino clásico y lo convirtió en un destacado sinólogo. Durante este viaje a Beijing, además de impartir clases, Giorgio tiene otra tarea importante. Las interpretaciones en portugués de analectas de Confucio, Dao de Yin y Chuanzi han sido publicadas en Brasil, enriqueciendo la comprensión de la cultura china entre los lectores lusófonos. Ahora su reedición por la Editorial de Lenguas Extranjeras y su publicación en China ofrecen valiosos recursos académicos a los profesionales de la enseñanza del portugués y la difusión cultural. En este programa de la ciudad, «Nun protagonista de la cultura francescara» Como el libro de Lisbagueno se muestra en el que dice el que dice la cultura francescara, la cultura francescara en una parte de la cultura francescara, n'entendemos a la creación que afecta al concepto de una cultura Entonces, la culturavre se encuentre en un futuro. Como es un caso que envuelve una traducción cultural, también es necesario que usted tenga esta exposición a la lengua, a los costumbres. En el caso de las obras chinesas, cada obra es un individuo, no existe un método único para que se traduya. Enseñable, en la década de Lugia, era más de 5,000 veces. Enseñable, en la década de la década, le hablo de Lugia de Lugia en cada 2 años. Enseñable, cuando recuerdo la década de Lugia, le pensaba a la porcentaje. Donde ella se dice que su trabajo muy bien, cuando recuerdo la década, la década de Lugia en cada vez. Enseñable, en el caso de Lugia, la década de Lugia de Lugia. Al hablar sobre su conexión con la cultura china, Giorgio siempre menciona una persona especial. Es interesante notar también que fue justamente de este primer grupo de amigos, este grupo de convivencia chinesa que yo tuve, que yo conocí a mi esposa. Pero infelizmente, él tuvo un accidente, una cosa terrible, una imprevista, y terminó falleciendo. Continúa, nosotros somos buenos amigos de la familia del Hu, nosotros tenemos esta gratidión para con él, y puedo decir que todo lo que hice desde 2004 hasta hoy, tiene un poco un empurrón que le dio. Las cosas, yo aún vivo un poco dentro del mundo que el Hu descubrió para mí. El encuentro casual con el profesor Hu Sudong hace más de 20 años marcó el inicio de la relación de Giorgio con la cultura china. Desde entonces, ha estado profundamente fascinado por ella, y se ha dedicado a fomentar el diálogo y el entendimiento entre las dos culturas. La cultura es el emblema espiritual de una nación. Tanto China como Brasil son grandes potencias culturales con características distintivas. A medida que el intercambio cultural se profundiza, las relaciones bilaterales avanzan hacia una cooperación más sólida y beneficiosa. Aquí nos encontramos en la Caatinga, una típica selva seca tropical de Brasil. Investigadores chinos y brasileños en ecología y fenología realizan un estudio de campo sobre cómo las plantas tropicales y subtropicales responden a condiciones climáticas extremas. La prolongada sequía ha provocado la caída y marchites de la vegetación, forzándola a entrar en un estado de dormancia. Determinar si estas áreas de vegetación actúan como fuentes o sumideros de carbono es uno de los principales objetivos del estudio liderado por el profesor Fuyong Shuo y sus colegas brasileños. Las actividades vitales de plantas y animales están influenciadas por los cambios estacionales del clima y se manifiestan en ciclos de crecimiento y comportamiento que llamamos fenómenos fenológicos. Estos cambios en la fenología vegetal son cruciales para la biodiversidad y reflejan los impactos del cambio climático. El cambio climático es uno de los mayores desafíos globales. Para comprender mejor su impacto en las plantas, el equipo de investigación ha establecido múltiples torres de flujo en Brasil en busca de desentrañar la relación entre los cambios fenológicos y el ciclo del carbón en los ecosistemas, así como sus implicaciones para el clima global. Mediante extensas observaciones de campo, los científicos han descubierto sutiles cambios en los ciclos de crecimiento de las plantas en esta selva. Los bosques tienen un papel esencial en la absorción del dióxido de carbono y ayudan a mitigar el calentamiento global. Sin embargo, la sequía extrema puede alterar la fenología vegetal, acortando sus períodos de crecimiento y reduciendo su capacidad para absorber carbono. Además, la sequía intensifica la liberación de carbono de la actividad microbiana del suelo, por lo que en el futuro los ecosistemas forestales podrían pasar de ser sumideros de carbono a fuentes de carbono. Y los datos de monitoreo de la catinga son primordiales para ayudarnos a entender este fenómeno. Y en un país como el Brasil, mega diverso, esta cuestión de la respuesta a la mudanza del clima, de la conservación de la biodiversidad, y de su importancia para entendernos las mudancias climáticas y, tal vez, eventualmente, mitigar o se adaptar mejor a estos avances, tal vez la colaboración sea la forma de andar más rápido con esta pesquisa y conseguir más resultados. De regreso a China, el profesor Fu se sumergió inmediatamente en su laboratorio, donde estudia cómo las plantas responden a diferentes condiciones climáticas, particularmente a climas extremos. La clave de la investigación fenológica radica en los datos. El profesor Fu busca comparar los datos fenológicos de las selvas tropicales de Brasil con los datos de laboratorio de las hojas del yingo subtropical de China. Su objetivo es desarrollar un modelo que explique cómo la fenología impulsa el ciclo de carbono en los ecosistemas para anticipar los cambios fenológicos en los bosques tropicales y subtropicales chinos en el futuro. El profesor Fu se sumergió en los ecosistemas en los ecosistemas en los ecosistemas de los ecosistemas, las características complementarias de China y Brasil ofrecen una excelente oportunidad para predecir y enfrentar el cambio climático extremo. En un futuro incierto y cambiante, solo al apoyarnos y compartir nuestros destinos, podremos unir fuerzas para superar los desafíos. José César Sabo está inspeccionando la cosecha de maíz en su finca. Hoy completará la última cosecha de la temporada. La gente cultiva este año para 20.000 hectáreas de soja y 20.000 hectáreas de milho. Temos la parte de armazenamiento aquí de la estructura, gente, que es de 90.000 toneladas. Este aquí es un milho que a gente planta aquí. Este año nos plantamos solo de este material aquí, 4.000 y pocos hectáreas. Es un milho con una buena calidad de grano. La finca de José está ubicada en Mato Grosso, un estado tradicional de producción de granos en el oeste de Brasil. La finca se especializa en la producción y procesamiento primario de granos. El maíz de esta última cosecha se enviará en tres días al puerto de Santos, en Sao Paulo. El puerto de Santos, el más importante de Brasil y el más grande de Sudamérica, tiene una capacidad de manejo anual de más de 100 millones de toneladas. Es un importante origen de alimentos en el mundo y principal puerto de exportación de alimentos a China. Todos los años, 87 millones de toneladas de cereales, soya, azúcar y otros productos agrícolas salen desde aquí hacia el mundo. Los equipos modernos han mejorado la eficiencia en la carga y descarga de estos productos. Para un país como China, con 1.400 millones de habitantes, los productos agrícolas de Brasil no solo satisfacen las necesidades de su gran mercado interno, sino que enriquecen la dieta de los chinos. Son por rodovias y ferrovias que hacemos la ligación con los principales productores agropecuarios nacionales, conectando el Brasil y el mundo. El puerto es una de nuestras más importantes conexiones con la China. Con Santos como punto de partida, nos alavancamos los activos de la COFCO Internacional en 36 países para entregar productos brasileños de alta calidad, donde ellos son necesarios alrededor del mundo. Con una ruta segura y estable entre Brasil y China, productos diversos y el modo de desarrollo sostenible, esta cooperación agrícola altamente complementaria ha beneficiado a los dos pueblos durante medio siglo. El puerto es una obra de varias generaciones de líderes, de varias generaciones de diplomáticos, de ambos lados que construyeron este edificio que ahora completa 50 años, y cujos próximos andares, los próximos 50 años, nos estamos comenzando a errar ahora. A través de montañas y mares, con inclusión y aprendizaje mutuo, China y Brasil abrazan el mundo. Con visión y colaboración, avanzan con pragmatismo hacia el futuro. Como ríos que fluyen incesantemente, las dos civilizaciones no dejan de desarrollarse. Con la amistad duradera, siguen el progreso lleno de energía. Juntos, tras 50 años de entendimiento y cooperación, China y Brasil están listos para embarcarse desde un nuevo punto de partida. Gracias. 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 Gracias.